a las buenas gente bienvenidos al reboot del vamos a jugar a super mario 64 ds ya sabéis el remake del famosísimo super mario 64 que hace ojo 21 años salió para la nintendo 64 y que en 2005 tuvo a bien venir a la nintendo ds tenemos tres archivos con las varias opciones y ahora sí vamos a comenzar esta aventura ahora enseguida vais a ver el inicio es el mismo del mario original y la princesa peach le dice mira barrio tengo una tarta quiero venirte al castillo y ahora entonces ahora en sida vienen las diferencias porque como ahora tenemos aquí el mapa del castillo y ahí tenemos a yoshi y no es la única diferencia 8 en lo que es el juego es calcado al del 1996 97 solo que tiene más estrellas y aparte de ellos y tiene como estrellas invitadas pero de primeras llega la estrella principal que como no es super mario más popular que jesús y ahora llegan las estrellas invitadas el primero es ruigi y el segundo es wario y entonces nos dicen venga al castillo que tenemos una tarta esperándonos a nada el castillo está al frente chicos y mientras ahí arriba no se sabe cómo ha llegado al tejado yo sí está echándose la siesta y no se sabe cómo vais a ver ahora que qué pasa es mi conciencia no se sabe cómo yo sí ha llegado abajo qué pasa se la hostia do ya llegado flotando o apareció ahí por osmosis pero ahora resulta que mario todavía no ha vuelto y eso es muy mala señal así que tocará ir al castillo y ver qué está ocurriendo bueno ahora los botones son el x es para mover la cámara para alejarla y acercarla estas flechas de la pantalla derecha es de la pantalla táctil que está ahí tu posición la dirección en la que vas con nada puede saltar creo que ves el botón de acción y con y puedes correr como veis aquí hay una zona que aquí antes no había nada en la versión original y se ha dedicado un pequeño laberinto si saltas tres veces así rapidito puedes hacer un mega salto y con creo que he repulsado puedes saltar hacia atrás hace un ataque de zancadilla saltar hacia adelante según pulses antes en el mario original simplemente era coger y entrar pero aquí como veis necesitamos una llave para entrar y ahora te viene el de la cámara que es el de aquí tú dice acabo de ver a un conejo con una llave en la boca y como veis está aquí marcada la llave por supuesto cuentas con cuatro vidas más la cero es decir cinco pierdes todas y game over no hay ningún secreto así que ahora como vais a ver ves ahí está el conejo en cuanto vuelas te acercas y lo pillas con la lengua muy bien conejo vas a darme la llave o seré cierto conejo que vamos a comernos esta noche ves eso está mejor ahora que tenemos la llave ya podemos entrar y ya tenemos la opción de guardar la partida uy perdón que no quería hablar contigo ahora y ahora nos vamos ya hacia el interior del castillo ahora como veis cogemos y ala usamos la llave pero en cuanto entremos que me largue que te crees tú eso bueno el siguiente que algo más lo está pasando estos personajes con el champiñón en la cabeza son los toads pero como veis bowser ha llegado y los ha encerrado en el castillo y entonces dice que mario al y los demás han entrado pero aún no han aparecido bueno como hay varias puertas aquí en el castillo esta de aquí como veis tiene solo una estrella es decir esta no necesitan nada pero también las hay que necesitas una estrella para abrirlas o necesitas tres estas puertas así de madera simplona no hay ningún secreto tenemos también estas que lógicamente necesitamos llave y esta de aquí que necesitamos 12 estrellas en la versión original eran 8 estrellas pero de hecho tú entras por aquí y no hay nada destacable sólo hay un largo pasillo que lleva al patio trasero como estás viendo en el momento y atento eso de momento no hay nada ni nadie y como nos ha dicho el toad tenemos que ir a ver esa extraña habitación de la de la estrella limpia por así decirlo que es en la única aparte de estas que hemos visto ahora en las que puedes entrar libremente bueno ves este cuadro pues ahí tienes la entrada al mundo 1 dice que mario y los demás entraron en el cuadro pero que no han salido así que algo me dice que tenemos un grave problema bueno aquí está haciendo una prueba de control táctil que también puedes usarlo y ahora bienvenidos al mundo 1 campo de los bobomb y la primera estrella es gran bobomb en la cima ¿cómo funciona la cosa aquí? bueno te dice que has acabado en medio de un campo de batalla y que hables con los bobomb rosas aunque aquí digan rojos a mí me parecen más bien rosas bueno la cuestión te dice hay 7 estrellas en cada recorrido son 15 recorridos son 7 que puedes conseguir cumpliendo distintos requisitos y una octava que consigues cuando se juntan 50 monedas hoy digo 100 monedas las 50 dan una vida como veis aquí hay unos bloques que de momento no podemos hacer nada con ellos porque son transparentes a los gumbas puedes cargártelo simplemente saltando encima de ellos o con la lengua el indicador de vida está dividido en 8 partes es decir azul bueno si no aparece estas perfectamente cuando pierdas una porción estará en azul cuando ya pases a la segunda pasarás a verde cuando hayas perdido la mitad de la vida estará en amarillo y luego cuando hayas perdido 3 cuartas partes estará en rojo si se vacía pierdes una vida las monedas es así las amarillas valen una las rojas valen dos y una que aún no hemos visto que aún tardaremos un poco que son las azules valen 5 así de sencillo en algunas de las fases encontrarás puntos de teletransporte así que cuando tú buscas y si lo encuentras procura recordar dónde están bueno estos champiñones verdes son vidas como veis ahora ya tenemos 5 y la vida 0 bueno eso es un bobón que si pasas cerca empezará a perseguirte hasta que explotes bueno aquí este interruptor simplemente te da una vía de comunicación por el momento lo importante es ir arriba por supuesto si tienes la opción puedes ir memorizando te los atajos para así conseguir el máximo en menos tiempo en esta fase lo que conseguir las 100 monedas es relativamente sencillo en el juego original eran 6 estrellas en cada recorrido más la estrella por monedas pero aquí nos han añadido una más de manera que cuando ya si lo haces todo bien deberías tener unas 120 estrellas solo de las fases y luego aparte hay unas 30 secretas con estos corazones tú pasas si pierdes has perdido vida te la restaurarán y ahora has visto a esa gran bomba con bigote eh caranchoa y entonces dice que si quieres la estrella de poder tienes que conseguirla bueno ahora tú aléjate un poco de él dejas que se le acerque y entonces te tirará bombons tú lo que tienes que hacer es cogerlos con la lengua y mandárselos de vuelta es así de simple coges y de vuelta como se dice le mandas de vuelta el correo y cataplom con esta tercera ya lo has derrotado y tachán ahí tienes una estrella de poder así que lo que haces es saltar sobre ella cogerla con la lengua y ya tienes una cuando sales automáticamente de la fase y ya tienes un récord de 36 monedas te das la opción de guardar y seguir guardar y salir o simplemente seguir ahora que tenemos una estrella podemos abrir algunas de las puertas selladas pero momento vamos a seguir aquí así que entramos de nuevo y pasamos ya a la segunda el reto de koopa el rápido las amarillas son las estrellas que ya has conseguido ahora te fijaras en que aquí hay un nuevo elemento bueno aquí te cuenta que necesitamos otras más estrellas y ahora si hablas con ese que está ahí te habla te abrirá el cañón te dice que los bombones son gente de paz y etc pero que en fin son los negros ahora se te han abierto los cañones de la fase y ahora te fijas en ese bicho de ahí donde te dice que si sabes dónde está mario que dice que si puedes tráelo pero claro no sabemos dónde está mario pero ahora pregunta es ya que no tenemos a mario por qué no ser mario y como ves ahí tenemos un un bomba con una de las gorras de mario y entonces si la absorbes o la coges tachán ya eres mario por lo que ahora tienes las ventajas de ser mario pero eso sí si te dan un golpe se te cae la gorra así que ojito ves a ver cómo ahora la cosa cambia bueno para qué necesitamos la gorra de mario aquí porque hablas con este y como ves cree que eres mario y dice qué tal una carrera hasta la cima de la montaña pues vale por qué no y entonces echa a correr eso sí aquí no puedes usar el cañón sería hacer trampa pero usar el teletransporte si puedes así que ya de eso te ahorras un buen trecho así que ahora como veis él va por un camino que va por la parte baja y ya de este modo tú simplemente tienes que asegurarte de mantener la gorra bien puesta porque él creo que ya está a punto de llegar a empezar la subida tú pasas aquí concretamente ves está justo debajo de nosotros uy ahí tenemos otra gorra por si acaso la pierdes pero en lo que a nosotros respecta ya hemos llegado ahí arriba tachán hemos ganado así que ahora simplemente hemos de esperar a que nuestro derrotado colega aparezca en escena que está a punto de aparecer por pantalla ahí lo tenemos hoy macho un poco más me da tiempo a leer guerra y paz y los miserables pero aquí tenemos la segunda estrella ahora lógicamente en cuanto salgas del cuadro saldrás siendo automáticamente yo sí así que ahora volvemos adentro y a ver qué toca las cinco estrellas de plata esta es una estrella un modo de conseguir estrellas que se introdujo en este juego como veis aquí en el mapa bueno primero vamos a buscar una zona un poco más grande para verla no tenemos que meternos más al centro ves hay cinco estrellas de plata pues la clave es simple consigue las todas y la estrella aparecerá bueno primero la tenemos aquí algunas están en poder de enemigos y otras simplemente están sueltas ala traga plomo lindo bueno aquí sin querer no me fijé en que la estrella estaba ahí arriba pero ahora sí la cogemos a ver yo sí súbete al árbol ala ya tenemos una si te dan un golpe ojito pierdes una de las estrellas así que ve con ojo joder el choncadena se ha soltado y créeme es un bicho muy peligroso en esta fase ala ya tenemos la segunda estrella ves bueno no esta vez no hemos hemos tenido suerte y no la hemos perdido joder el problema es subir bueno ahora en cuanto te metes en el cañón una cosa simple apuntas y disparas y ahora desde aquí vamos a llegar a la tercera apuntamos y fuego al hoyo mira hemos llegado uy 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 no 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 que nos la metemos a ver bueno la tiene uno de esos dos gumbas ala todos pájaros de un tiro a ver que quiero mi estrella nada que no ah ahora sí ya tenemos tres y las otras dos están en la parte de abajo vale que nos tiramos por aquí que llegamos enseguida y ale y ahí está la cuarta ya que estamos vamos a bueno pasamos de la vida y ahora uno de los gumbas tiene la quinta como veis con los huevos pues hacer un pinball ala y ahora que tenemos la quinta tachán ahí está así que vamos aquí y tachán ya tenemos tres estrellas bueno ahora que ya tenemos tres estrellas todas las puertas de la planta baja están disponibles salvo la que tiene la gran estrella si aceptamos esa ya podemos acceder a cualquier habitación cuarta estrella el gran bobón contraataca esta es la que en el mario 64 original era la primera estrella porque ahora tienes que enfrentarte de nuevo al gran bobón pero tienes que hacerlo siendo mario 5 y he dicho esta moneda azul vale 5 y pues lo que digo esta era la estrella con la que iniciabas el juego en la versión original de super mario 64 y ahora vamos a ver ves ahí está el gran bobón pero lo he dicho la diferencia es que tienes que derrotarlo siendo mario y como ves ahí está el gumba con la gorra de mario lo vemos ahí a lo lejos así que tú en cuanto lo veas le metes la lengua y ahora y ahora vamos así cuidadosamente y ahora lo que tenemos que hacer es ir de nuevo a la cima de la montaña y ahí tenemos al gran bobón joder macho eres más pesado que una vaca en brazos y aquí no te tirará bombas tú lo que tienes que hacer es rodearlo cogerle con a y lanzarlo que como se hacía en el mario original bueno eso sí debes tener cuidado de no tirarte que no te tire de la montaña es no empiezas de cero y en caso de que le tires tú de la montaña vuelve y de cero así que ya sabes tienes que estar dentro del círculo de lo que es la cima de la montaña tú ahora vuelves a quedarte detrás de él y tachán a la tercera se acabó misión cumplida ya tenemos cuatro estrellas y volvemos a entrar la quinta estrella es el vuelo de mario pero resulta que hay un problema y es que necesitamos un objeto para conseguirla y aún no lo tenemos porque la idea es que necesitaríamos que los bloques estos fuesen sólidos y ahora como veis nanay de la china así que ahora vamos a saltar directamente a la sexta estrella que es la de las ocho monedas rojas es la única moneda común a todos los recorridos la cuestión es simple en cada recorrido hay ocho monedas rojas bueno ahora antes que me olvide si te cargas a este bobo este enemigo sin meterte en el caparazón pues lo puedes usar a tu favor y entonces hasta que no te estrelles con una pared o algo fuerte es invencible como vas a ver segunda moneda roja bueno aquí como veis no dura mucho con el chomp cadenas debes tener muchísimo cuidado porque si te enganchas son tres porciones de vida que pierdes ya tenemos tres monedas aquí tenemos la cuarta y la quinta la sexta están donde está el interruptor al conectar la parte inferior con esta pues la cosa es esa te dirán haz una cosa haz otra pero en los 15 recorridos siempre vas a encontrar esta la de las ocho monedas rojas algunas de las estrellas secretas también se consiguen con las monedas rojas mediante así que por lo siguiente esta es la que más esperas ya tenemos seis estrellas uy digo seis monedas rojas uy a diferencia de lo que vimos con sony que le hizo puedes pasarte una fase sin conseguir ni una moneda roja ni una sola moneda no es como el sony que necesitabas tener al menos un anillo para seguir con vida sino que aquí si quieres pasarte una fase con cero monedas puedes hacerlo y la última moneda roja está en la isla solitaria así que te metes al cañón apuntas al árbol que está ahí sobre su copa ahora subes ahí arriba y cuando consigas las ocho donde veas así una sombra de estrella ahí aparecerá hay que decir una cosa las estrellas así azules si entras en una fase que esté repetida pues aunque las cojas si las coges es fin de fase pero eso sí no se contará como estrella conseguida sino porque esa ya la has conseguido antes y nanai ahora 50 estrellas como estáis viendo antes vamos a ver ¿Ves? pierdes tres porciones y esto lo he hecho para que comprobéis que ahora en cuanto consiga la estrella y salgamos al castillo de nuevo se regenera la vida automáticamente aunque te quede una porción para morir si consigues una estrella y sales recuperas todo y ahora vamos a por la última en caso de que estés realmente en la fase de las monedas rojas verás ahí un bobón que te marcará en el mapa la posición de las monedas rojas como vas a ver ahora ¿Ves? como te las marca pues así memorizas donde están y puedes encontrarlas pero aquí la séptima y última estrella es posiblemente la más peligrosa de la fase porque lo que tienes que hacer a ver a ver tú fuera es coger la estaca de de choncadenas y romperla con saltos en bomba y como veis te engancha en serio ¿Ves? lo haces tres veces y liberas al choncadenas ahora empieza a ir suelto por ahí y finalmente arremete contra la valla y sale volando esta estrella que hemos dejado ahí aparte con las que no podamos conseguir se colocarán al final como en la guía original de esta manera hemos completado el recorrido 1 con dar rienda suelta a choncadenas tenemos 6 estrellas pero antes de cerrar el vídeo vamos a conseguir otras 2 que son de las denominadas estrellas secretas y para esto vamos aquí al piso de arriba puerta de la derecha como tenemos más de una estrella podemos abrirla esto es la sala de las puertas el propósito de esta puerta la veréis en el siguiente capítulo como veis alguien está pidiendo ayuda así que ya te puedes imaginar lo que le ha pasado a Mario, a Luigi y a Wario sí, están aquí y luego tenemos esta puerta pero... ya os explicaré porque no se oye nada, ¿no? y ahora lee el cartel entonces te dirá que ha robado las estrellas de poder pero que ahora hay una un pasadizo secreto si te pones de frente según entras y miras a la derecha entra por esta cristalera aquí no hay una hay dos estrellas secretas eso sí, aquí te digo yo que si te caes por el precipicio no te preocupes aquí no mueres pues la primera está ahí marcada pero hay una segunda que no se ve y que aparece sí y sólo sí completas el recorrido en menos de 21 segundos ni una centésima más tienes que conseguir veis, 20-55 y... chan y aquí en este cofre ese bloque amarillo los que tienen el símbolo de admiración bueno, da igual ya hay una estrella pero de momento vamos a conseguir esa que es una de las denominadas estrellas secretas como te lo pone aquí recuerda 50 monedas una vida y ahora sí vamos a conseguir la otra que es la que nos queda así que nos metemos de nuevo y aquí estamos vamos a conseguir otra vida, ¿no? y... hacia abajo estos bloques de monedas azules hacen que las monedas aparezcan unas cuantas pero desaparecen al cabo de un tiempo así que, ojito ahora llegamos 21-52 no habríamos conseguido la estrella esa de los 21 segundos pero ahora la importante es esta así que ya tenemos 8 y por qué buscamos el número 8 número 8 número 8 por qué ahora vas a ver lo que te dice el mensaje guardamos como no que ahora puedes abrir la puerta con el número 8 de la sala de juegos de la princesa así que ahora volvemos aquí a la sala de las puertas y nos metemos por la del medio que es donde está la sala de juegos ahí hay otro cuadro donde podemos conseguir otra estrella secreta pero lo importante es esa de ahí de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a rescatar al fontanero favorito de todo el mundo y ya afrontaremos el segundo recorrido de este castillo así que ya nos vemos en la próxima entrega a la segunda al fin con a la a la a a a a a Gracias por ver el video.